Música Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar cada una de nuestras piezas ya sea si vamos a hacerla toda de un color o si la vamos a hacer combinando dos colores vamos a tomar cada uno de esos cortes de tela y los vamos a orillar para evitar que se deshilachen para eso vamos a usar una puntada de zig zag o si tienen en su máquina alguna que tenga el símbolo como este también lo pueden usar ya que es una puntada especial para hacer un orillado o sobre hilado y cuando yo selecciono la puntada número 6 en mi máquina de coser me dice que usemos el pie G que es este que tiene un tope en esta parte y una barra que me va a ayudar a sostener el zig zag en este caso la puntada de sobre hilado mientras orillo todas mis telas voy a alargar mi ancho de puntada a lo máximo que pueda y voy a apoyar mi tela en el tope de el prensatela y voy a orillar los cuatro bordes de cada una de mis piezas si están usando el prensatelas G cuando lleguen a las esquinas no van a poder girar por la forma en que tiene el prensatela sujeto el hilo aquí en el borde entonces para eso les recomiendo rematar levantar la aguja levantar el prensatelas sacar hacia atrás la tela un poquito y girar y volver a ponerse en el nuevo lado para coser rematamos y comenzamos el nuevo lado una vez que ya tengan sus lados con el zig zag o con el sobre hilado si van a hacer la versión de dos colores van a tomar primero una pieza de las pequeñas y una pieza de las grandes y van a poner la cara derecha donde está el lado de 30 centímetros con la cara derecha de esto si esto tuviera una cara derecha lo pondríamos derecho con derecho enfrentado en el lado de 30 centímetros y vamos a firmar con alfileres así vamos a armar nuestro panel delantero y nuestro panel trasero vamos a unir estas piezas con un margen de costura de un centímetro cuando ya tenemos el panel cosido lo planchamos atrás la costura para que quede abierta y entonces ahora ya vamos a unir nuestras dos piezas vamos a poner la cara derecha con derecho y vamos a firmar por toda la parte del lado de la base y el otro lado y si ustedes están haciendo en un solo color igual la cara derecha con la cara derecha enfrentadas y vamos a poner alfileres por todo alrededor exceptuando la parte de arriba que será donde va a quedar abierto cuando tengan las piezas afirmadas con alfileres por todo el borde y las bases vamos a hacer una marca a 6 centímetros desde la parte de arriba a cada lado 6 centímetros 6 centímetros aquí 6 centímetros acá y lo mismo si están trabajando con una tela de un color 6 centímetros desde la parte de arriba y 6 centímetros ahora vamos a coser desde esta marca hasta esa marca nuevamente vamos a coser con un margen de costura de un centímetro y vamos a tratar de llegar y empezar de la manera más exacta a nuestra línea recuerden rematar siempre cuando empezamos a coser sobre todo en este caso que será después nuestra apertura del bolso cuando lleguen a la esquina recuerden con su aguja abajo levantamos el prensatela y giramos al llegar la marca nuevamente tratamos de llegar lo más exacto posible y rematar si están trabajando con dos colores vamos a hacer lo mismo coser desde la marca el lado abajo y hasta la otra marca del otro lado al llegar a la parte donde tenemos nuestra costura vamos a tratar de mantenerla abierta como está y que podamos coserla y mantenerla abierta una vez que tenemos cosido todos nuestros lados excepto el de arriba donde además dejamos una parte sin coser vamos a hacer continuando por el lado del revés aquí está el lado del derecho por el revés vamos a hacer un pequeño doblez de un centímetro con la plancha y después vamos a hacer otro doblez que tiene que terminar antes de nuestra costura aproximadamente ahí para que nuestra costura quede después va a quedar así aquí está la parte de arriba que está abierto hice una costura de un centímetro y después otra más que puede ser aproximadamente de unos dos centímetros dos centímetros y medio y por el otro lado igual un centímetro hacia adentro y después dos centímetros o dos centímetros y medio más hacia abajo y vamos a coser por todo este borde pero por separado primero un lado y después el otro vamos a retirar nuestra parte delantera de la máquina para poder tener esto abierto y así abrir nuestra bolsita y coser cada uno de estos lados por separado voy a comenzar por este es importante recordar que trataremos de coser lo más cercano a este borde posible lo más cerca que puedan y así quedaría nuestra bolsita les voy a mostrar ahora otra opción de acabado si ustedes no quieren que esto termine en el zig zag que será después la apertura de la bolsa lo que pueden hacer es antes de coser toda la banda donde va a ir después en la cinta vamos a abrir este doblez que hicimos previamente vamos a doblar hacia adentro y vamos a hacer una costura aquí para mantener eso hacia el lado de adentro de lo que después será el carril con esta pequeña costura que hicimos aquí entonces en el borde después volvemos a doblar y así queda terminado ya lo veremos en detalle cuando armemos todo el conjunto cuando veo que mis telas se empiezan a desplazar un poquito pongo un alfiler y trato de coser con cuidado evitando esa burbuja que se produce una vez que ya cosimos toda la parte de aquí arriba y armamos nuestros dos carriles en este y en esta vamos a pasar la cuerda o la cinta vamos a cortarla de cada una de las cintas del doble del ancho más 5 o 6 centímetros y una de las cuerdas o de las cintas va a entrar por este lado va a pasar por toda la vuelta y va a volver acá y la segunda cinta va a entrar por este lado va a dar toda la vuelta y va a volver a salir por acá entonces ahora que ya lo metí por este lado y salí por este lado voy a meter y salir por este lado la cuerda y salí y entonces así con una cuerda por cada lado podemos cerrar nuestras bolsas aquí quedan así queda la que tiene dos colores y también pueden usar una cinta lo que tengan y también hacerla en un solo color miren también si ustedes tienen otros tipos de tela por ejemplo como estos de malla también pueden hacer este tipo de bolsitas para comprar la fruta para comprar el pan para guardar cosas por ejemplo miren yo tengo esta bolsita pequeña que es igual pero donde guardo todas las agujas de mi máquina de coser las tengo aquí y es de este tamaño pueden adaptarlo a sus necesidades y a lo que ustedes necesiten o lo que ustedes quieran guardar o llevar en sus bolsitas a sus necesidades y a lo que ustedes a sus necesidades